Sorprende Luis Miguel al recordar a su madre el Día de las Madres y las redes se conmueven. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. El cantante Luis Miguel sorprendió a sus seguidores este Día de las Madres al compartir una tierna fotografía en sus redes sociales, en la que recuerda a su mamá, Marcela Basteri. Aunque el cantante no suele hablar de su vida privada en línea, hizo una excepción este Día tan especial, lo que conmovió a sus seguidores. Pero, ¿qué sucedió realmente con la madre de Luis Miguel? Marcela Basteri desapareció en 1986, cuando el cantante era un adolescente y su carrera estaba despegando a nivel mundial. La última vez que se le vio con vida fue en un concierto de su hijo en Luna Park, en Buenos Aires, un año antes de su desaparición. Y ahí mismo Luis Miguel le dedicó una emotiva canción en el escenario. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre la desaparición de Marcela Basteri, y muchas apuntan a su esposo y manager del cantante, Luisito Rey, como el principal sospechoso de su presunta muerte. A pesar de que algunas teorías conspirativas incluso sugieren que Marcela pudo haberse refugiado en Argentina, lamentablemente. Luisito Rey falleció en 1992, sin revelar la verdad sobre su desaparición. La serie biográfica de Luis Miguel en Netflix ha revivido el interés por el caso de Marcela Basteri, y ha centrado su atención en Luis Rey, como el sospechoso en su desaparición, en medio de un posible contexto de violencia de género y violencia intrafamiliar. A pesar de todo, el éxito y el legado de Luis Miguel sigue brillando en la industria musical, llenando conciertos y dejando una huella imborrable en sus seguidores en todo el mundo. ¡Gracias!